El cáncer de mama tripernegativo representa entre un 10 y un 15% de todos los cánceres de mama. Su característica principal es que no expresa efectos hormonales ni una proteína llamada HER2 y que clásicamente solo hemos podido tratarlas con quimioterapia. Es uno de los tumores más agresivos que suele responder bien a quimioterapia pero que hay un riesgo de recaída en el futuro. Cada vez, gracias a la investigación, esto empieza a cambiar. De hecho, tenemos la inmunoterapia, que es el subtipo en el que por primera vez hemos podido implantar este tipo de tratamientos. Para enfermedad avanzada en primera línea y también cada vez más están desarrollando tratamientos nuevos como los ABCs, que son los anticuerpos que incorporan quimioterapia específica que consiguen buenos resultados en este tipo de tumor. Aún así, necesitamos cada vez más investigación para intentar mejorar estas terapéuticas. Con uno de los proyectos que llevamos a cabo aquí en el Hospital Clínico, en Incliva, desarrollamos un estudio donde intentamos ver cuáles son los mecanismos de resistencia a la quimioterapia que tanto tienen que recibir. Con ello, lo que hacemos es estudiar célula a célula, no solo el tumor de forma global, sino célula a célula que componen el tumor. Sabemos que los tumores son heterogéneos, que están formados por células tumorales, a veces diferentes entre ellas, y también por células del propio microambiente. Todo esto contribuye a dar, a veces, una resistencia o sensibilidad a los tratamientos y lo que buscamos es caracterizar bien esas células y buscar nuevas dianas y nuevas opciones terapéuticas para las pacientes.